bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno el día de ahora tengo un seguidor que preguntó maestro luis por favor me puede nos puede enseñar cómo medir la compresión en una motosierra y vi que a otra persona se rió y se burló usando las palabras por favor les voy a decir una cosa en este canal no hay pregunta que sea mala todas todas las preguntas así que yo veo miren les voy a decir una cosa este canal es para aprender este canal no es para la gente que ya sabe porque porque si ya sabes por qué estás en este canal si en verdad supieras mucho como muchos creen que sabe mucho no estarían en este canal por eso a la persona que hizo esta pregunta de maestro luis nos podría enseñar cómo hacer la compresión la voy a hacer con todo gusto hace hace dos años me invitaron a formar un canal exclusivo para gente que ya sabía mucho de estos motores no querían gente principiantes bueno yo me enojé les dije quédense con su grupo yo estoy aquí para enseñar a los que no saben para los que saben como ustedes mejor formen su grupito allá ustedes mismos les voy a decir una cosa nunca sabemos más que nadie nunca sabemos lo suficiente para no poder enseñar un poco o tener paciencia para que otros aprendan y estén donde nosotros ya estamos bueno en este día les voy a enseñar cómo hacer a petición de mi seguidor a les voy a enseñar cómo hacer cómo medir la compresión es muy sencillo sencillo es muy sencillo hacerla y empecemos primeramente quitas tu bujía quitas tu bujía de la parte de arriba y mueves y mueves la bota de tu bujía hacia un lado ahora después de eso tienes aquí el hogador en esta que lo tienen miren cómo trabaja el hogador pueden verlo sencillamente aquí lo que haces abres el hogador y tu gatillo de aceleración que es este lo abres a todo lo que da y lo dejas abierto miren afortunadamente esta motosierra se puede abrir el gatillo y dejarlo y dejarlo abierto tiene un seguro mira el seguro de seguro y el seguro para tu protección la pastilla de aceleración o el gatillo y tiene el seguro para que se mantenga acelerado a todo otras motosierras moto guadañas desbrozadoras mosquitos huiros como lo llamen otro motor de jardinería de dos tiempos no tiene esto entonces lo que tú puedes hacer es bien sencillo deja te muestro miren una manera como muchos muchos motores no tienen este sistema algunos si digamos digamos un 5 por ciento solamente tomas un una una un hilo lo tomas y una vez que lo haces lo mantienes abierto así bueno así ahí está y el siguiente paso usas un compresímetro que los venden en cualquier tienda en cualquier ferretería en cualquier tienda de de donde venden partes para los automóviles si vives en eeuu en cualquier harbour frail los venden en cualquier auto zone en cualquier avance auto parts en napa lo vendes hay de 30 dólares hay de 40 dólares no son muy caros y lo o perdón buscas la conexión que mejor te convenga yo la que más uso es esta y fíjate tiene diferentes tipos para diferentes motores la que más uso es esta es la más común en los motores desde dos tiempos y manos a la obra o una cosa más le voy a explicar a ustedes asegúrate que tiene este este esta rondana de plástico negra porque todo lo que es déjate explico aquí todo lo que es estas las puedes comprar en cualquier partes en caso que se te perdiera pero es bien importante ponerla porque eso ayuda a sellar el aire una vez que la pones conectas esta y como de costumbre por seguridad ponla en el suelo por tu seguridad personal yo sé que no va a prender pero en caso que prendiera es la manera de hacerlo están listos déjenme acercarme un poco más ahora sí lo que vamos a hacer como de costumbre pones la bota tu tenis o zapato aquí adentro con tu mano izquierda la apoyas para abajo y empiezas a jalarlo otra cosa asegúrate que tu switch esté en stop o apagado y le jala cinco veces ok vamos a hacerlo otra vez están listos cinco veces vamos de nuevo están listos y así es como se prueba la compresión en este motor el siguiente paso es este quiero que vean el compresímetro están listos cuando yo le jalo ¿están listos? lo voy a agarrar cinco veces lo voy a tener ahí para que lo vean ¿están listos? una, dos ok vamos a verlo permítame ok ¿cuánto tenemos aquí? un momento ahí lo tenemos 130 y aquí termino el video de cómo revisar la compresión en un motor de dos tiempos en este caso fue una motosierra Kraftman y les voy a decir una cosa hay motores de dos tiempos un poquito diferentes después haré unos videos cómo revisar la compresión en una desbrozadora moderna tengo tiempo para enseñarles porque no puedo enseñar cosas importantes como la compresión bueno aquí cierro en este día suscríbete a mi canal haz comentarios mantén la campanita prendida haz comentarios comparte mis videos allá a las muchachas a las argentinas mis argentinas ellas comparten muchos mis videos saben que la gente de Argentina no quiero levantar un país sobre otro no quiero todos los países son hermosos yo amo gente de muchos países de Costa Rica de Chile de Uruguay de Guatemala de Honduras de El Salvador de todas las partes pero hay algo en la gente de Argentina me voy a vivir a Argentina ya me cansé de aquí bueno voy a cerrar con la palabra de Dios vamos aquí en este día para todos ustedes dice en Mateo capítulo 6 Mateo capítulo 6 versículo 33 vamos a ver el versículo 33 que no lo puedo encontrar donde estamos donde estamos 633 aquí está dice más bien busquen busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les llegarán por añaditura así que no se preocupen diciendo que comeremos que beberemos que vestiremos fíjense Dios dice está hablando de la ropa de la comida está hablando de las cosas que todo el mundo quiere tener muchos le llaman materialismo yo le llamo sobrevivencia necesitas ropa necesitas comida necesitas calzado no hay no hay evangelio de la prosperidad saben lo que es son iglesias cristianas celosas de otras iglesias cristianas que tienen más número de seguidores no hay evangelio de la prosperidad Dios quiere que prosperemos Dios quiere que tengamos no solamente lo necesario Dios quiere que tengamos para dar y en abundancia Dios hizo rico a Salomón Dios hizo rico a Abraham Dios hizo rico a la mayoría de sus seguidores no es riqueza es parte del reino de Dios por eso Mateo 6 33 dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te vendrán por añadidura no seas orejón Dios quiere darte en abundancia mi hermano y mi hermana aleluya o que tengan todos un día maravilloso y los espero en el siguiente video reparación de motores de jardinería en inglés como se dice small engine repair parras small engine repair adiós hasta el siguiente video adiós